El Carnaval de Guaranda Entre vivencias, como decíamos, entre coplas, entre aquellos momentos tan especiales que tienen nuestros distinguidos guarantíos Y para ello, los hemos invitado en esta noche, que está con nosotros, al lado izquierdo, Segundito Real, que un gusto, buenas noches Muy agradecido, buenas noches Lo propio, el doctor Jaime Calles también nos acompaña, buenas noches, bienvenido, el doctor Hernán Román, un gusto saludarle El licenciado Augusto Solano, que también nos honra con su presencia Yo creo que estos distinguidos amigos, a través de la vivencia, la música, el convenio de varias cosas, ha hecho que nuestro carnaval vaya resurgiendo mucho más Buenas noches, vamos a iniciar con mi querido Segundito, ¿cómo estamos? Saludos fraternos Gracias, en primer lugar, permítame saludar a todo el personal que nos acompaña esta noche Y a mis grandes amigos del Club Piratas He pedido la colaboración de mi nieto, porque algún rato tenemos que dedicarles unas estrofitas a la ciudadanía Y un gusto estar nuevamente junto a usted, Marlon, esto de estar siempre en estas lides, como llamo yo, estas entrevistas, pues, nos ayuda a explayarnos, acordarnos de las vivencias que hemos tenido Hemos bregado mucho con mi compadre Jaime Calles, principalmente en esto, para llegar a lo que estamos ahora los piratas Gracias, yo creo que es fundamental siempre hacer ese recordatorio Doctor, bienvenido Gracias, buenas noches, buenos amigos Son oportunidades muy escasas y esto se ha hecho gracias a la colaboración de todos nosotros Estamos 50 años ya que hemos bregado como piratas, primero como Valparaíso, y fruto de Valparaíso, vinos piratas Aquí tenemos a nuestros grandes amigos, entonces, estamos a gusto y a la hora de ustedes A gustito, ¿cómo estamos? Muchas gracias, buenas noches Hay veces que a uno se le hincha de placer estar con la gente Que uno se quiere en la ciudad Y saludar a ella en esta época de carnaval Y para echarle en confianza, pues, por vos bolita, por vos señora, guarantelita, te quiero yo Es un gusto para mí saludar a ustedes, a esta ciudad y a este carnaval tan hermoso Y me siento muy emocionado acá, estar con tan directos amigos, que nacimos casi, casi en la misma cama Casi, casi le diría porque en realidad, casi, casi que nos dimos la mano Pero no es así, pasaron algunos años Y ahí empezamos a gozar el carnaval con mi compadre el segundo Y lógicamente hubieron otras gentes más Qué bien, buenas noches, doctor Buenas noches, un agradecimiento bastante sincero al canal A todos los que hacen el estado de este canal Por la oportunidad que me dan para dirigirme al gran pueblo bolivarense Y como es característica en nosotros, pues, dar de la parte más íntima del corazón Ese guarandeñismo que nos, hasta cierto punto, nos atosiga Porque no podemos ser de otra forma Tenemos que ser conscientes con lo que la tierra nos ha dado Y devolverle a ella con el cariño más grande lo que podemos hacer por ella El carnaval de Guaranda es uno único Que solamente un guarandeño puede tocar y cantar No, yo creo que sí, es muy saludable esta participación de los buenos amigos Y más que una entrevista, es un conversatorio, ¿no? Para recordar muchas cosas Y decía, Justito, casi, casi que nos dimos la mano, dice, al nacer Bueno, pues, a ver, vamos conversando un poquito Cómo llegan a conocer estos distinguidos amigos Cuatro guarandeños que van haciendo música Y que, por supuesto, aquellas vivencias también es necesario Que nuestras generaciones actuales vayan conociendo un poco Bueno, gracias, Marlo Esto nos trae al recuerdo 50 años atrás Cuando conformamos el famoso Club Guadalparaíso Y le digo famoso porque tenía en verdad Las mismas características que ahorita los piratas Con la diferencia que hay, actuábamos hombres y mujeres ¿No? Bueno, eso de hombres y mujeres Bueno, trajo, trajo un porción de cosas Para que ese club medio desaparezca Porque comenzaron los vivos Pues no a estar conquistando a las mujeres Ahí Comenzaron a casarse y se disolvió Pues prácticamente Entonces Pero amigos de barrio, conocidos en el mismo barrio O cómo era, o en la escuela Como moranda era pequeño En la esquina del licenciado Ramiro Marín Allí había la familia Chobén Y lógicamente esa era la casa El club, la sede de nuestra casa Doña Marujita, una dama Don Rómulo, qué decirlo Nos reuníamos ahí Y llegamos Llegaron a hacer hasta teatro El papá de mi compadre Augusto Dirigió obras de arte en el teatro municipal Se estrenó el teatro municipal con nosotros Se cerraba la calle Y hacíamos carrera de coches, carrera de sacadas Todo Corrida de todo Hacíamos la fiesta el 31 de diciembre Inolvidable Pero ¿Cómo hacíamos? Cada uno ponía un plato Compadre Román tiene que traerme el fideos Usted tiene que traerme la gelatina Usted tiene que traerme el canguín Entre cuatro tiene que traerme el famoso picante de gallina Y el caldo de gallina Y hacíamos en un salón con una orquestita que había aquí Y hacíamos la fiesta hasta las 5 o 6 de la mañana del otro año Es una fiesta de amigos que realmente lo hacíamos Y nos confiaban a las hijas No, no, no Claro, nos confiaban Eso a usted, creo compadre, a usted que nos volvían confiar Nos confiaban a las hijas, decíamos Oiga, en mi caso no, en mi caso Yo le decía Don Manuel, por favor Preste a la guagua para irse a bailar Como usted que no ha creído Vaya nomás llevando Pero traerme a las 5 A nosotros vuelan con esas fichitas Con esas fichitas que ha de mandar Una desventaja de que mi compadre acaba de decir Hace 50 Es un poquito más Claro Hay que decir, bueno, de que estamos pasaditos en años Pero son 50 años de habernos conocido Pero más antes Yo ya tengo 75 Y ustedes también algo parecido Parecido Claro, parecido Pero entonces Y ahora sí Bueno, por lo menos son unos 60 años O son unos 60 años ¿En qué escuela inician? Bueno, los compañeros iniciaron en la escuela Gustavo Lemus Pero yo estuve en la escuela Bolívar Y ahí tuve la oportunidad Ahí tuve la oportunidad de cantar mi primera canción Píntame, angelitos negros Con un ícono de la canción de Guaranda Que era Don Willow Viteri Ustedes no se han de acordar, hermano Del segundito Que murió de una peritonitis, ¿no? No, del corazón Del corazón Muy querendón Muy querendón, igual al segundito Él era Él era Tenía una voz divina Una voz que Ya no se dan ese tipo de voces Ahí el profesor, me acuerdo Wilson Garzón Fue el Wilson Garzón El que nos embarcó en ese espectáculo en la escuela Y nos hizo cantar a los dos Píntame, angelitos negros Fue mi primera canción Decía, ay, quiero mucho a los negritos Que pronuncia, canción recordar de Pedro Infantes Sí, bueno Los cantantes mexicanos Más en el Teatro México Las películas mexicanas El Infante Algunas las citas que me dan Pero con las músicas Que hasta ahora cuando tocan Nos recordamos del Teatro México Un teatro maravilloso Muy parecido al Teatro Sucre Con galería Con luneta y platea Donde realmente era increíble Nos botábamos de la galería A la luneta Bajándonos por los costos de Madero Era increíble Era una ciudad franciscana Era una ciudad Donde había la familiaridad Salíamos de allí A tomar las empanadillas De nuestra querida Señora Araíta Unas empanadillas así Lógicamente que Teníamos la costumbre De estar en el cine Y luego hasta las 9 de la noche Porque había sirena A las 9 de la noche Todo el mundo en la casa Eso sí Ya cuando en el Valparaíso La situación cambió un poco De dibujar Era una fiesta formidable Y creo que de ahí Comenzó nuestra emisión Porque ahí había Vinicio Flores Que era un gran cantante Siempre comenzamos A tocar las guitarras Los que sabían Y a entonar Algunas canciones Que hasta ahora Las hacemos La juventud La juventud Lógicamente Pues de que va Siendo parte fundamental De la vida Románticos Enamorados La música De pronto ¿Qué temas por ahí En ese momento? Medios de enojados Óyeme entre los dos Ya todo muerto No queda ni una brasa En las cenizas Entonces se vaya Averiguando el resto de letra Para que vea El sentimiento Que tiene cada uno Poemas Poemas Eran esas canciones Entonces nos encantaba Dar serenas Porque en primer lugar Había que hacerles Despertar al hembrito ¿No es cierto? Había que hacerles Despertar En segundo lugar Era para que nos quiera más Porque decía Que delicaditos Para cantar Me muero Que lindo Huambres Entonces ahí teníamos Vea nosotros Ya Otro chance De tener El amor ¿No? ¿Y qué tal las voces De los amigos? ¿Cuál mejoraba por ahí? De pronto ¿El que más rescataba El grupo? Creo que usted Es un mejor cantante No Yo creo que hay una Hay una Una comunión de voces Unito más Otroito menos Pero siempre En alta Hemos cantado Desde hace mucho tiempo Y parece que Nos vamos Recién acoplando Eso es el producto De ahora El Club Piratas El Club Piratas Que nos ha dado La oportunidad De hacernos conocer Y de hacerle conocer A la ciudad de Guaranda Y al carnaval En el concierto Nacional e internacional De esta reunión Había muchas Y entre esos ¿Cómo La presencia del maestro Guayasamín En el Guaranda En el club Creo que Los dos compañeros Saben más que mí Al fondo ¿Cómo se creó el disco En el disco? Eso fue algo Particular Hasta cierto punto Porque Guayasamín vino A hacer unas exposiciones De pintura Aquí A exponerla Su pictórica Aquí en Guaranda Fue recibido Por el Guaranda Tennis Club Y nos recibí Y las noches Que teníamos En Teníamos Libre Le invitábamos Al maestro A que comparta Con nosotros En canción Y Y una noche Nos oyó cantar A mi compadre Augusto y a mí Esa tonada Linda Que es La venada Que comenzaba Compadre José Gilberto Compadre José Gilberto Vamos a Cazar venados Y ahora sí Entonces El maestro Se emocionó Y dijo ¿Ustedes tienen Grabado algún disco? No maestro No tenemos nada Entonces Yo les hago Grabar un disco En Quito Así es que Me comprometo A que ustedes Graben un disco Grande Con la única Condición De que el lado A sea Solo carnaval Y en el otro Lado Si Ustedes escogen Las canciones Que Que puedan Ustedes cantar Mejor Y fue Una de Cajón La La venada También El testamento Del indio También Las guitarras Estaba Con el maestro Julio Galeas El Chalito Aragón Y las voces Mi compadre Augusto Y yo Y el Chalo Aragón Y el señor Rávila En el rondador Nosotros Hicimos la gestión Para que don José Emilio Tapia Toque las dulzainas Pero desgraciadamente Don José Emilio Tapia Esa época Estaba bien enfermo Y no pudo Acompañarse Entonces Se nos vio La oportunidad De un señor De Guanuco Un señor Rávila Abogado Que nos ayude Con el rondador Y lo hizo De muy buena forma Yo considero Que también De pronto Hay un detalle aquí Claro Hay un detalle aquí Que mi compadre Nos lo dijo En la portada Del disco De don Osvaldo Vaya Sambin Que gentilmente Nos dio La oportunidad Para mandar Ese disco Al pacto andino Así fue El compromiso Con él Y la verdad Es que En la portada Del disco Dice ¿Quién les canta En el disco? Los guarandeños Y Aunque ustedes No lo crean No es así Porque mi compadre Es de Río Mamba Yo soy de San Miguel El compadre ¿Cómo es el señor De la guitarra? Ávila Julio Galeas De Chimo El señor Rávila Es de Guanuco Y así por lo estilo El señor ¿Solamente el uno es guarandeño? Solamente el uno es guarandeño ¿No le parece? Hemos cantado Muy bien A esta ciudad Y creo que estoy orgulloso De eso ¿Y qué tal Esas anécdotas De esa fiebre De la juventud? Esa es una De las anécdotas Que me Pica la lengua Por conversar Fue cuando El maestro Guayasamín Ya un poquito pegado Coge la guitarra Que en los pechos Hizo nido Porque Nos obligó A escucharle Atentamente Y se cantó Una tonada Que dice Tunday Tunday Señora Dame Tu chaupi Mucha Hermanos Salieron lágrimas De todos los presentes Porque lo hizo Con una ternura Y con una entrega Tocando el mismo Que A la borrachera Se fue por un lado Y hay material Discográfico Que ustedes tienen Hablamos por ejemplo Del Guaranda Tennis Club 1984 ¿Cómo se logra Grabar este material? ¿Dónde lo grabaron? Ese fue el disco Que grabamos En la fábrica Famoso La fábrica Famoso Desgraciadamente Se cerró Y se perdió La producción El original Pero Conversando Con La fundación Guayasamín Con Pablo Guayasamín Que es director De la fundación Él nos dio La oportunidad Al Guaranda Tennis Club De hacer una Reedición del disco En base al disco Anterior Y es así como En meses pasados Con la anuencia Del municipio Y de Don Medardo No Suspreer Sino Medardo Chimbolema Nos dio la oportunidad De reeditar El disco El disco Está reeditado Y ahí sí Ya constan Nuestros nombres Compadres Por fin Dentro de lo que Significa este material ¿Cuántos temas Tiene? ¿En qué se inspiraron? Este material Bueno Yo quería Desplazarme A lo que Primeramente dijo Con mi compadre De Los anécdotas Que algún Rato lo hicimos Y lo tuvimos Y lo vivimos Una ocasión Cuando fuimos A dar serenos A una de las familias De aquí De la ciudad La familia Villafuerte En toda la esquina La Pichincha Y Olmedo Creo que es esa ¿No? Y la que cruce A la toya 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 Y la verdad es que Y las calles Eran de piedra de río Y al llevar Las guitarras No las guitarras No sino En la cuestión De la Peter Mejía Y llenábamos En la Carretilla Pero era Tan, tan, tan Pum, pum, pum Así iba La carretera Tuvimos que Mandarle A reencauchar El hierro Y así quedaba La vuelta La nueva Y ahí quedó bien Ya no solo más Pero llegamos A la A la esquina esa Y lógicamente La primera canción Era bien bonita Esta guitarra vieja Que me acompaña Se acuerda Compadre Y la verdad es que Con esa primera Con esa primera canción Ya se prendieron Las Las luces Porque si nos querían Pues nuestras mujeres Nuestras amigas Y al frente Nomás había otra casa Que era de la señorita Bacha Mocha Mocha Bacha Y más bajito No menos de unos Veinte metros De esa casa Ya no existe De la señorita Esther Una señora Una dama De la ciudad Y así se fue Conformando El sereno Vino la segunda canción Y la señorita Que estamos mencionando Ya salieron Y se acomodaron En sus banquetas Se sentaron A oír el sereno Luego de eso Viene la tercera canción Y se acaba el sereno Y ya nos íbamos No Y la señorita Esther Una dama De acá Una señorita Profesora Nos dice Desde lejos Nos dice Fieros mudos Dice ¿A dónde se va? Cántese en otra Eso pasó Ahí en esa época Vamos a invitarla A ver Segunda Parece que por ahí Bueno En material En material discográfico Tuve yo la suerte De De grabar Cuatro discos Cuatro discos El carnaval En el 84 Que me parece Que después de Ustedes Grabamos con mi compadre Vinicio Flores En dueto Acompañada Nada más Ni nada menos Que de los gatos Y había un Un señor De la acordeón Chao Era admirable Señor Como tocaba Yo le pregunto Le digo Doctor Rodrigo Le digo ¿Y este señor De dónde es? Dice De San Miguel Pues dice Si los que estamos aquí Dice Todos somos artistas De la provincia Entonces oiga Era una novedad Ese disco Grabamos Y acompañado De unas tres canciones Más nuestras ¿No? Con el Con Vinicio Flores Era Pertenecía Un ingeniero Que no me acuerdo Trato de acordarme El nombre Era un ingeniero De chimbo Que se graduó En la universidad De Bolívar Entonces con él Grabamos Pero yo me jalaba Una gripe Me jalaba Una gripe Y solo porque ya Habíamos tenido El compromiso Con este ingeniero Nos fuimos a grabar Pero por ahí Le dan el remedio Pues oiga Le dan el remedio Para que se le aclare Entonces era El batido de huevo Con limón Y toda esa cuestión Hasta que me pase La gripe De limón Espera un ratito Doctor Espera un ratito Doctor Ya nos obligaban A A A la grabación Luego tuve La grabación Luego tuve La grabación Que acompañé Al Dueto De inspiración De Ambato Con Campo Guerra Y el Campo Guerra Carlos Chimbo Ñaño Moro Mi tío Moro Y yo Ese era el conjunto Musical Y cantaba Ñaño Moro Con Campo Guerra Y el dueto De Ambato Luego viene El famoso disco O el famoso disco Del 86 Creo no compadre Donde grabamos 32 personas Escogiditas Todas de Guaranda Entre hombres Y mujeres Una anécdota De esto Vamos a presentarnos En Vamos a presentarnos En El canal ¿Cómo es? En canal El 9 ¿Cómo era? De Coavisa De Coavisa Vamos a presentarnos Y entonces Dice Van a actuar Dice El conjunto Los piratas Que nos vienen A visitar Desde la ciudad De Guaranda A incentivar Al pueblo Para que Acudamos A los famosos Carnavales De Guaranda Nosotros Nosotros íbamos A cantar Sin decir Háganse En los que tocan Y nos ponen Y nos ponen Este disco Que era Con hombres Y mujeres Y nosotros Éramos Solo hombres A ver Segundito Vamos a rasgarle Entonces A guitarras Esta noche Vamos a escuchar Música También Sí Sí Vale Sí Vale ¿Cómo es? Acompañado De su señor Nieto Esta noche Contaremos Ojos Si sabemos Ojos No No sabemos No sabemos Ojos Como el otro O No Cantaremos A ver Nosotros A llegar a mi tierra Guaranda Ya De hecho Una Una sofita Por ahí Le cantaremos Vale Volvemos Del ayudante Pues De hecho A llegar a mi tierra guaranta y encontrar sus mujeres hermosas A llegar a mi tierra guaranta y encontrar sus mujeres hermosas Siento en mi pecho mi inmensa alegría y el corazón se desborda de amor Siento en mi pecho mi inmensa alegría y el corazón se desborda de amor Siento en mi pecho mi inmensa alegría y el corazón se desborda de amor Siento en mi pecho mi inmensa alegría y el corazón se desborda de amor Siento en mi pecho mi inmensa alegría y el corazón se desborda de amor Siento en mi pecho mi inmensa alegría y el corazón se desborda de amor Siento en mi pecho mi inmensa alegría y el corazón se desborda de amor Y nos hizo, nos pidió que por favor cantemos a Guaranda Y hemos cantado esto muchas veces Y siempre que estaban los gatos acá cantamos esto Porque también tenemos un himno a la provincia de Bolívar Que compuso el gato rodigo Bolívar y mi provincia es otra canción lindísima Que con el gato grabamos en Guayaquil De todas maneras antes hay un antecedente Este disco que es el carnaval de Guaranda Este en el 86 hicimos un gran esfuerzo así de amigos seleccionando a las 30 voces todos son guaranillos todos hombres y mujeres pero aquí hay unas anécdotas muy especiales porque a ver cuéntanos cuáles son un mes que pasamos todo el mes de enero en la sala del consejo provincial allí estábamos repasando pues y el único que era de afuera es el señor profesor factorazo que al pasar de los años hace unos tres o cuatro años encontramos de quito ya elevado la categoría de sacerdote de cura pero se poste muy bien era el acordeonista de ahí el resto de éramos de guitarra que está mi copa segundo real gonzalo chimbo gonzalo chávez está en esta foto lindísima con el chico este como es aquí está bueno uno de ellos lo cierto david paz con la guitarra y la guitarra mira aquí cantaron nada menos que la señora alicita castillo alicia arellano silvia gonzález marta gonzález magdalena gonzález susana chivo malvina marín malvina marín se integró al grupo ese día de grabación y grabamos nada menos que en donde en el estudio de claudio jacome para nosotros claro y leticia marín laura valencia jimena gonzález mariana gonzález hombres gonzalo chimbo crujer chimbo césar gonzález ñaño moro gonzalo aragón bolívar aragón campolías guerra guillermo caicedo segundo real gilbert silva benicio flores césar almeida gonzalo chávez renan gonzález alberto barín ramiro marín augusto solano arturo chata alviz paz mi gran ángel león mire ese lujo esta foto es esta foto es esta foto es lindísima no esta foto es de este tiempo el blanco y negro entonces nosotros queríamos pedirle a través del canal un homenaje a toda esta gente que grabamos este primer romple es el primer romple entonces como lo hicimos como la como siempre hemos hecho con el apoyo nuestro con todo pasamos un mes sucres no sucres porque aquí está por ejemplo el bar solano que es el que puso la gran cantidad de dinero que habla también y estamos aquí con enrique versos otro mucha gente guarda no le conoce enrique versos otro y nos faltaba el requetista 12 de la noche con claudio jaco falta el requetista yo me acuerdo decir que versos otro que vivía abajo del estudio de claudio jaco y salgo a las 12 noche a ver acá enrique pero un requetista famoso le golpeó la puerta y me dice jaime que es aquí 12 de la noche en la avenida américa y usabas que estoy en esto no te creo vamos se dejó se sentó ese rato en la noche templó las guitarras templó un poco más y ese rato cantar si era increíble cosa que está dejado como decía pero es imposible 12 de la noche a repasar y de seguida graban y hay otra nota cuando el año alberto a tengo que agradecer al tío sanmiguel gonzalo carrín hubo álvarez y hubo gaimón también se sumaron buenísimos entonces aquí hay una anécdota cuando alberto marín con la voz característica de él muy buena se sentaba en el estudio en lo alto y le dice el señor quien dirige al coro dice a ese señor que está con la voz alta póngale al rincón el año alberto vamos al rincón y le ponga al rincón oiga salió espectacular esta fue una noche una noche una noche una noche que terminamos casi a las 4 de la mañana grabando un clave de ojalá que le habíamos contratado solamente hasta las 12 pero tiene una consola inmensa ahí me nos enseñó cómo se hacía y esto es el producto de nuestras amistades eso es evidentemente de amigos que todos hicimos de buena voluntad todos poníamos en el viaje el pedrocaro nos prestó el bus no y ese viaje inolvidable inolvidable porque era todo dicha todo dices todo canto y allí nos enseña dice el señor chata dice todos cantan bien ustedes menos falta esta copa cual es la copa no arturo dice al camar al carnaval de guaranda nadie lo puede evitar solamente un guarandino puede tocar cantar ese rato en el carro vamos a repasar y ese rato vamos a grabar decir era increíble con las voces de estas damas que formidable no era don miguel león perdón compadre miguel león es el autor de esa le completo un cincuito cositas que se le está se le está yendo a mi compadre en primer lugar les digo refiriéndose a malvina marín es hermana de alberto marín ella tuvo el privilegio la estampa digamos de grabar eso en la radio el prado y en cuanto se refiere a lo de alberto pues lo que dice mi compadre con semejante voz potente de de alberto toditos ya nos hace por más rara todos los que íbamos a grabar y el alberto estaba más o menos por donde está mi compadre augusto solano entonces el director de cámaras le dice le dice por favor hay una va hay una primera que está muy alta hacerse más de atrás se hace más de atrás de unos dos pasos que sigue muy alta que baje la voz hágase más atrás y esto para la pared señor hagas donde me dice todo además me dice esto contra la pared de la grabación entonces veas son recuerdos oiga que le vienen a la memoria y que nos hacen recordar esas cosas lindas que ha pasado a las cuatro de la mañana jugamos carnaval en el hotel jugamos carnaval nos mojamos a las cuatro de las cuatro de las cuatro de la mañana porque estaba porque estaba estaba a cargo del hotel el tío el vinicente solano al frente él administraba hoy ahí hicimos el carnaval con todo estaba otra montor estaba jaime durango estaba la señora bachita estaba un poco de guaradís con nosotros que les aplaudía hasta las cuatro o seis de la mañana y los vecinos los vecinos y los vecinos puro por puro bolívares al día siguiente quiero campana consigue que cantemos en el ágora de la casa de la cultura al agua la casa por bolívares a cantar en el ágora pero ahí no podíamos lanzar agua si no jugamos con flores con serpentinas oiga ese ágora era lleno solamente de bolivarenses y era un gusto porque estaban todos los paisanos nuestros ayudamos a cantar el carnaval de guaraná qué año será ese ochenta y cuatro ochenta y seis ahí viene una pequeña historia claro que sí también por ahí teníamos nuestras nuestras anécdotas que por ejemplo lo que sucedió cuando ya trajimos el disco del guarantins club a la a la sede y todo el mundo estaba contento todo el mundo estaba con lanzamiento al no ya ya estuvo aquí el disco y me acuerdo las palabras de don régulo camacho con lágrimas en los ojos lloraba y decía esto es lo que deben hacer la juventud porque juventud que no hace valer a su tierra no vale para nada pero no maten con estas piezas maten con un cuchillo de una vez pero que lindos y la inspiración de uno camacho miembro del guarantins club vamos a otro temita pues segundito esta noche para seguir reaccionando la gente que nos está viendo quiere también recordar aquellas canciones y melodías con este grupo selecto de buenos amigos se ha sufrido yo se ha sufrido si también hemos tenido golpes duros la muestra del compadre y la muestra de como el ramiro marín y nos pegó duro flaco de lópez estamos sintiéndola le extrañamos mucho a las damas que nos acompañaron con un cariño con una entrega de pasas con nosotros a las dos tres cuatro la mañana todas las noches desde el 2 de enero hasta el 28 de enero venimos ya en enero grabamos en una noche en este disco y realmente ahí nos llaman nosotros el coro del comité permanente y no era el coro del comité permanente y no era el coro del comité permanente, era nuestra voluntad, entonces esta pasta lo hizo Gorky Dávila y cuando le traigo me dice pero como haces esto si era en papel cuché yo no sabía que era papel cuché entonces le damos al Gorky y le dimos y le dimos este disco al señor Hugo Ortiz y el tocó el sábado de carnaval en el mundo musical ahí tocó este disco que comenzamos a vender se recuerda la recompensa creo que le dimos a cada uno cinco discos, a cada uno cinco discos y ese era el pago de nuestro transporte. ¿En Sucres de pronto se recuerda el valor? No creo que esto llegó a costar doscientos mil, ciento ochenta mil. Ya no nos acordamos, ya no nos acordamos. Vamos con algún tema que se recuerde. Vamos a ver, dulce locura, a ver. A ver. Disculpa, danza alemán, ¿no? Esa es la improvisación. Gracias. 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 Los Piratas. Los Piratas. Los Piratas significan simplemente amor. Significa cariño. Y hemos robado a la gente. Hemos robado el cariño a nuestras mujeres. Los enamoramientos. Eso significa la grandeza de haber vivido hasta ahora con esta emoción. Y espero de que Taita Diosito nos siga dando la oportunidad de tener este grupo tan lindo todavía un y dos años más. Claro que sí. Es tan emocionante vivir esta época. Y hay veces que uno se pone medio triste cuando se va acabando la vida. Pero no lo acabemos del todo porque hasta el último hemos de dar guerra. No, qué bien. Muy bien, compadre. Yo creo que ustedes... Están inspirados esta noche. Ustedes son un eterno empedernido joven. Y así tiene que seguir siendo, compadre. Porque lo que nos queda a nosotros ya es seguir de ejemplo de la juventud. Que entiendan la juventud cuál fue realmente la esencia del carnaval de Guaranda. El carnaval de Guaranda era la gallada guitarrera que salía de todos los barrios. Nos concentrábamos en el parque y hacíamos el contrapunto. Y ahí comenzaba, ya cuando hubo la pileta, comenzaba la bañada. Y no es que nos obligaban a meternos en el agua, sino que nosotros mismos, por propia voluntad, hombres y mujeres, llegábamos a ese sacrificio de bautizarnos en la pileta del parque. Ese era nuestro carnaval. Nada tiene que ver con las camionetas de estridentes que nos atormentan los oídos cada que pasa el desvile de carnaval. Tiene que... De alguna forma tenemos que volver a nuestro inicio, a la forma como el carnaval de Guaranda era asalto a las casas, donde íbamos a invitar a las chicas, a las familias, a que se unan al carnaval de Guaranda. Y eso era lo que hacía la esencia de nuestro carnaval. Pero también había otros réditos. Yo me acuerdo y me van a permitir que esta noche saque mi cualidad de decir poesías. Y dice una de ellas, dice de la siguiente forma. Siempre borracho entraba y siempre activo el ebrio. Y sin motivo, puñetazos, cachetazos le daba a su mujer. Dura cadena tus sus corazones. Y ella, por no dormir en las frías losas, de este hombre vil, borracho, buscó la compañía. Cuando él llegaba a su casa de bebidas, harto, lleno. La vieja puerta abría empujones y oían trompadas maldiciones. Y al fin, a puñetazos las vendían. Cuando una noche, cuando lentamente, lentamente caía la llovizna con un mato. Un hijo les nació. Un hijo de ambos. Y esa inocente, inmaculada criatura no tuvo otro bautizo más que el llano. Y a la siguiente noche, a tientas. A tientas por el muro, llegó al hogar del padre. Y esa noche, no levantó la mano, no dijo nada. La respetó el borracho. Ya era madre. Y ella, que hacía dormir al niño, le dijo infame. Dame la muerte, dame la muerte. ¿Por qué no me pegas? ¿El invierno acaso es manos crudo? ¿Licor ya no venden las tabernas? ¿O es acaso que te enmendaste? Borracho como siempre no llegaste. Fingió el borracho no oí nada. Y dirige al niño una mirada mezcla de estupidez y de cariño. Y dice a la mujer, ¿por qué me ofendes? ¿Por qué me ofendes? No sabes, no comprendes, no entiendes. Que si te pego, se despierte el niño. Es una poesía nueva, mi compadre. Es una poesía nueva, ¿no? Porque es la noche que hay tal variedad de capacidad. Wilson Jibaja, cuando está inspirado, hace un show solo. Una hora, dos horas, solo. Solo. Nos hace versos, coplas, acompaña. Y el compadre segundo dice un tango. Baila tango. Recite en árabe, recite en ruso, recite en muchos idiomas. Él hace eso, con estas canciones, con estas melodías. Con la bohemia ya en la noche, en la madrugada. Siempre nos recordamos de quienes partieron antes. Y nos recordamos la música de Raviro Marín, de Vinicio Flores, de mucha gente que se nos fue. Y lógicamente se nos hace muy corta la madrugada. Por eso les decía, 50 años, 60 años de piratas. ¿Cuántas noches, cuántas madrugadas? ¿Ustedes cuántas veces estarían con nosotros? Lo siento. Yo creo que sería interminable. Ah, sí, sí, sí. No, pero es tan emotivo, ¿no? Recordar estas cosas. Bueno, yo digo, mamita también en casa, enojada, de pronto con la música, también enfiestados. Pero también, yo digo, ese amor, ese sentimiento mucho, ha sido parte fundamental para que los hogares permanezcan unidos hasta el día de hoy. A Dios, gracias que sí. Ya estamos por próximo de cumplir casi todos 50 años. ¿No? Medio siglo, ¿no, compadre? Creo usted primero. Segundo. 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 ¿Eso era de moda en ese tiempo? No me acuerdo. Ah, Fausto Gaviño. Fausto Gaviño. Fausto Gaviño. Entonces, ellos comenzaron, ellos comenzaron así en eso. Y hay, Guerrero, como es el gallito Guerrero, Rodrigo Guerrero. Allá. Entonces, ellos pusieron, ellos pusieron el nombre. Es como, por ejemplo, nosotros, Piratas, ¿de dónde nació? Asimismo. ¿Y de dónde nacen los Piratas? Pero espere, pues... ¿De la Bohemia? De la reunión, ¿ya? Siempre ha sido de la Bohemia. Ya les voy a contar una anécdota que cuando ingresó nuestro amigo Ramos de Caluma. Wilson, Ramos. Wilson, Ramos. Wilson. Bueno, sí, eh. La encuentro ahí. Teníamos una fiesta. Los... los... Valparaíso. Entonces, le encuentro, y le digo... Hermano, Diego... Y él tenía... tenía recelo todavía porque no estaba... Ambientado. Integrado, totalmente. Literado. Ah, dice... Estoy yéndome de este hermano a la fiesta, pero me da vergüenza. Vamos, Diego, hermano, ¿a qué que soltar? Digo... Las riendas del caballo y entramos. total que entramos y ha estado Don Romulito ha estado yendo al baño ha estado yendo al baño pero ya chumadito, ya él ya se ha adelantado entonces Wilson Ramos llegamos y me dice, segundo, ¿cómo estás? dice, ven, te estamos esperando digo, Don Romulito ¿sabe qué? le presento, digo al señor Wilson Ramos es de Caluma, es un nuevo socio que esto, que el oso señor Ramos, mucho gusto con las papas aquí que viene tal y como que venga se da la vuelta a Ramos y le pego una mucho a Wilson Ramos yo esto le conté a la mujer cuando la encuentro en Guayaquil la señora, donde se compra la ropa compra la ropa ahí le converso dice, oiga, estas anécdotas así no me ha conversado dice, nunca este yo creí que le estaba yendo bien dice, solo con mujeres pero hay da mucher dice al señor y así las anécdotas digo, peor las anécdotas de las nuestras tienen otro otro tipo otro sabor otro tipo vea, por ejemplo les cuento cuando el doctor Freddy Spinoza exalcalde él quiso ingresar a los piratas entonces con el doctor sí pero con el doctor Galo Novoa entonces los dos estaban yendo a ingresar a todos nosotros entonces lo primerito que decíamos es ¿sabe qué? en este salón nos ponemos toditos y usted tiene que servirnos a toditos puesto aquí un mandilito un mantelito un mantelito y aquí tiene que ponerse un delantalcito ¿cómo se arreglarían? total estaban ahí eso que el otro entonces nosotros de APS era ¡guambra! una copa y el de allá le decía ¡guambra! acá también otra y tenían que ir corriendo a servirnos a servirnos ese era uno de los requisitos entonces el uno y el otro de lado a lado era ¡guambra! a los padres alcalde de la ciudad pero había esa intención ¿no? de querer integrarse también de integrarse al Club de los Piratas así es que así era la cosa ya tanto dieron la vuelta y yo les oigo que se ponen ambos a la conversa el doctor le dice oiga al otro doctor oiga dice hermano les fregaremos a estos piratas les daremos ahí mismo ahí mismo dice el trago para que se chumen si no nos van a tener fregados toda la noche entonces yo paso la voz al rezo pues y le digo vean vean Diego hermanos vean Diego compadre Vinicio pase la voz diciendo que eso se proponen digo los dos doctores pero ustedes saben que van a hacer primerito con usted cuando nos venga a servir con usted con usted ya tratan perdonaron ellos perjudicados quedaron chupados así que todos sirven así ¡guambra! espera estamos yendo en orden y esperen ¡guambra! el otro pues con usted con usted con usted nos avanzaron a dar la vuelta y nos fue ofreciendo el doctor Galo nos va a unos dice yo para mañana como han sabido cocinar rico dice yo les voy a ofrecer dice cuatro gallinas para mañana ya no regresó más le fue mal esas experiencias y de buenos amigos faltaba tiempo como decía doctor si porque a veces nos reunimos en la casa de Wilson en Jibaja atrás nos dio un departamento arreglamos y tal era la situación que nos habíamos perdido y el Wilson tenía la paciencia de poner unas flechas desde la entrada por aquí rectito al salón donde el Wilson en Jibaja ahí teníamos nosotros en nuestro salón atrás y la señora Betty dijo una vez no, no ya no les aguanto han servido tomar mucho respirar se han abierto se han abierto es decir nuestra vida ha sido de la amistad del cariño nunca ha habido un enojo nada más bien hemos incluido mucha gente ha habido mucha gente a nosotros ahorita por ejemplo ha ingresado Fidel Castro ha ingresado Fidel Castro aquí de Guarante ha ingresado nuevamente Danilo Ledesma el doctor Carlos Aldaz mucha gente que ha ingresado y está con nosotros en Gozando las Filas y Rogelio Rogelio Gabilanes que viene de Rubamba él viene de Rubamba a repasar aquí con Augusto Bastidas que toca la guitarra es decir creo que vamos a tener entre siete y nueve guitaras ahora vamos a tener un acordeón vamos a tener esto y decide queremos a la música de tal manera que nos han hecho creer que sabemos cantar hacemos la música porque nos gusta correcto quiero chitar otra anécdota y ahí le vamos también manejando como la música verás hasta donde llegaría la popularidad de los piratas que en el cielo se reúnen toditos los santos entre esos la entre esos la Virgen del Rosario es que dice la Virgen del Rosario queremos irnos dice a Guaranda porque los viernes tarde es lindo pasar con los piratas vamos no, no vale eso que el otro no vale dile a vos se hace caso total que se acerca a la Virgen del Rosario y le dice Pedro quiero que me hagas un favor danos permiso dice el día viernes para pasar con los piratas dice que se pasa lindo no vale dice ustedes representantes aquí del cielo como ven la tierra les descubran que dirá la gente bueno y todo eso le convencen a Pedro y les manda dice Pedro entre las 10 de la noche máximo regresan total es que bajan acá pues no 10 de la noche toditos los santos menos la Virgen del Rosario menos la Virgen del Rosario ya la Virgen del Rosario entre las 2 de la mañana llega con el guau a un lado con chulla zapatilla he botado el velo a un lado total que llega ya y va a presentarse a donde Pedro es que dice le avanza a ver Pedro y le dice Virgen del Rosario como es posible que vengas en ese estado mira te di permiso Pedro un ratito Pedro un ratito no seas no seas no seas atrevido atrevido yo en adelante doña Charito de Realpe vamos con música un ratito una guitarra hay que ver y también una copita una guitarra hay que ver y también una copita que a mi linda comadrita le vamos a festejar que a mi linda comadrita le vamos a festejar le vamos a festejar la santita la santita nos dará bastante chicha de jora la santita nos dará bastante chicha de jora y que sea bien chumadona para con gusto bailar y que sea bien chumadona para con gusto bailar para con gusto bailar como la misma soy mañana es el propio día como la misma soy mañana es el propio día bailemos con alegría y que vive el buen humor bailemos con alegría y que vive el buen humor y que vive el buen humor bailar y que vive el buen humor 올� La Santita nos dará La Santita nos dará La Santita nos dará Y que se ame en Chumadorra Para con gusto bailar Y que se ame en Chumadorra Para con gusto bailar Para con gusto bailar Muy bien, muy bien, muy bien Que nos disculpen las cantidades de errores que cometemos al cantar Pero lo hacemos con mucho cariño Lo que nos caracteriza a todos los piratas Es hacerlo con cariño, con alegría, con humor Tratando de tapar todos los defectos Pero bueno, ahí lo damos Yo creo que es una noche bastante inolvidable Muy especial La que compartimos con estos directos Amigos guarandeños, profesionales, padres de familia Ciudadanos Que realmente se han ganado un espacio bastante importante Y especial en la colectividad guarandeña, bolivaresía, ecuatoriana Y cómo no recordar los piratas Siempre han ido escalando posiciones estelares Y van mejorando mucho más inclusive Hoy vienen nuevas generaciones Se integran a este grupo Van innovándose Y van presentándose en diferentes escenarios A nivel de país y a nivel internacional Yo agradecerles sobremanera Y en ello pues muy reconocidos de todo corazón La presencia de todos ustedes Y creo que mucho más Nuestros amigos televidentes Que van a estar muy emocionados Compartiendo esta experiencia de todos ustedes Copás, por favor, despídese Un agradecimiento cordial al canal Al personal que trabaja aquí Somos muy gratos con ustedes Por habernos dado la oportunidad De estar en los hogares de cada uno De los hogares de guarané y de bolivarense No nos queda más que decirles Que estamos los piratas dispuestos A seguir adelante Con la única finalidad Y hacer grande nuestra tierra Y sobre todo De enaltecer el carnaval de guarané Ya debe cambiar un poco Abusito Gracias Usted sabía decirle Que hay que tomar un buen vino Para Así es Para que no quedarse callado Para que hablar de las cosas que hablan Y los hombres se callan Algo así es, ¿no? Sí, señor Sí, señor Bueno, yo estoy muy agradecido De todos ustedes Los que hacen el canal Muy emocionado Y particularmente yo Muy emocionado Hace un rato les decía De que el corazón late más rápido Es porque uno se emociona Y lo único que les deseo a ustedes Unas buenas fiestas Trabajen duro por esta ciudad bonita Y porque a la vida Tenemos que darle un poco de cariño Y dulce Bueno, reiterando Nuestro profundo agradecimiento A todos ustedes Realmente nos sentimos muy orgullosos Invitarles a que siempre hagan el carnaval Como sabemos en nosotros Con gusto, con alegría Con personas de buen gusto Y de buena voluntad Gracias, Marlon Gracias a todos ustedes Muchísimas gracias Buenas noches Sí, también Segundito Y vamos también A que se despida también nuestro joven Yo creo que Yo creo que soy el más agradecido Con la gente de Walanda Porque La canción que yo compuse Lo recibió de todo corazón Lo expuso En todas las partes Entonces creo que Sigan esperando Habrá más canciones De que podamos hacer nosotros Los piratas No nos queda más que presentarles El agradecimiento Sincero Por todas esas demostraciones A nosotros Siempre nos han defendido En todas partes Donde nos hemos ido Hemos tenido Esa amistad sincera De que se han Apegado Donde nosotros Preguntándonos Cómo nos va Todas esas cuestiones Entonces Se ve que la gente Se preocupa por nosotros Y lo que decían Mis amigos Día a día Nosotros estamos superándonos Tratando de hacer Mire, este año Este año lanzamos Del día primero de febrero Lanzamos Un hermoso libro El libro del carnaval Un hermoso libro Segunda edición De Doña Laurita Hidalgo Va a haber un programa Con los gatos Participa El conjunto Los tres Que componen Mis hijos Eso es su cuestión Entonces vamos a tratar De hacer un programa Ameno Donde la Ciudadanía Bolivarense En verdad Vaya catalogando Que en verdad Tratamos de hacer Siempre lo mejor ¿En dónde? ¿Qué escenario? Eso es en la guitarra Para hacer a las siete De la noche Entonces Esperamos Cumplir debidamente Nosotros Para que siga El gusto De la gente Con nosotros Muchas gracias Bueno Agradeciendo A toda la gente Del canal Agradeciendo Especialmente A la ciudadanía Guarandeña Que ha dado Ese gran cariño A los piratas A los que La verdad Me honro en pertenecer Más o menos Unos seis, siete años Que me unía A mi abuelo En la guitarra Dejando siempre En alto El nombre De nuestra ciudad Dejando en alto El carnaval Porque como dice La canción Pues a esta fiesta Nadie le igual En el Ecuador Y siempre lo hemos hecho Con el porte De gran señor Como dice De igual manera La canción Gracias Perfecto Vamos a despedirnos Con esa hermosa canción Que queremos ¿No? Altaita carnaval Sí señor Vamos a hacer Vamos a hacer Vazote Por favor Vamos a tratar Vamos a tratar De ir Tratemos Porque es una canción Bien alta Ya no En un precioso alazán, un pobre de gran señor, llegó muy encalanado, tocó a también y con gran humor. Y en el Taitacán, la mar, orgullo de esta región, abrió y prendió la fiesta y ha entregado su corazón. Grita en alegría, señor, ría de contento patrón, juega esta fiesta, cante el ritual en el Ecuador. Cojo una guitarra, matrón, y se tiene la mano, por Dios, saco una pareja y ofrezco un trago, mi gran señor. Se desespera una multitud, su hora incumplida está, de todo por que ha venido a festejar su carnaval. Salpique el pantalón azul, cargando a salquiapinar, las velas de estas guitarras están marcándole a su bomba. Grite de alegría, señor, ría de contento patrón, juega esta fiesta en la tierra igual que el Ecuador. Cojo una guitarra, patrón, y se tiene la mano, por Dios, saque una pareja y ofrezco un trago, mi gran señor. Música Música La reina también está Preciosa para presidir Las diamantinas comparsas Y el colorido de mi ciudad Comienza el día a aclarar Y en ella la multitud Refleja ese buen gusto Y la alegría del amor Grite de alegría, señor Ríame contento, patrón Pues a esta fiesta Nadie es igual en el Ecuador Coge una guitarra, patrón Y si tiene la mano, por Dios Saque una pareja y ofrezco Un trago, mi gran señor Muchísimas gracias Sí, señor Muchos aplausos A ustedes, gracias A ustedes, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!